La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, continúa con el proceso de caracterización y el plan retorno para los habitantes de calle. En esta ocasión se llevaron a cabo actividades de concientización en un lote detrás de la sede de la Uso Nacional y la Escuela Normal Superior Cristo Rey, con el objetivo de invitar a esta población vulnerable a sumarse al programa integral. No se nos queda por fuera la atención integral al habitante de calle, que es una queja muy recurrente. Hoy, incluso en zonas escolares, tenemos un parche muy cercano a una zona o a un eje escolar bastante grande, aquí conjunto al Colegio Normal Superior Cristo Rey. Con esto nosotros también hacemos presencia institucional, acompañados de nuestra Policía Nacional, en una atención integral con todas las dependencias de la alcaldía por directriz del señor alcalde Jonathan Vásquez. Lo que queremos también con estas acciones es decirle a la comunidad que no es una alcaldía de oídos sordos. Todos los días estamos trabajando en procura de recuperar la tranquilidad y de brindarle las garantías necesarias también a nuestros estudiantes. Kelly Baeza Urbina, secretaria del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, explicó el trabajo que han venido realizando. El día de hoy estamos acá en el parche conjunto a la Escuela Normal Superior Cristo Rey, en compañía con la Policía del Magdalena Medio. Venimos haciendo un trabajo primero como Secretaría de Caracterización que iniciamos la semana pasada. Ya el día de hoy estamos en el proceso de retorno. Las personas que se han sido censadas en esta caracterización, unas de ellas han manifestado que quieren volver, retornar a su ciudad de origen. Durante este proceso se realiza un diagnóstico de cada persona en situación de calle que incluye información sobre su edad, origen y charlas psicológicas, entre otras acciones con el fin de sensibilizarlos para que puedan tomar la decisión de retornar a sus hogares. Y como administración distrital pues estamos brindándole las garantías, los medios para que se pueda hacer ese plan retorno, como lo decía nuestro alcalde Jonathan Vásquez. Entonces, obviamente estamos tratando de garantizarle los derechos a esta población, pero también a la comunidad de Barranca Bermeja en general, que ha venido presentando la solicitud de que le pongamos el ojo al tema de habitante de calle en el distrito. De la mano con este trabajo continúan avanzando en la recuperación de los espacios públicos donde habitualmente se encuentran habitantes de calle, con el objetivo de garantizar entornos escolares seguros para los estudiantes.